Hola, mi nombre es Juan, soy de Argentina, de Córdoba, y acabo de llegar al aeropuerto de Seúl después de tres días de viaje, y la verdad que por ahora me parece increíble el país y el servicio que brinda esta empresa, muy bueno, hasta vinieron a buscar al aeropuerto, es muy recomendable. Juan, muchos conocen mi voz, soy la coordinadora de Gohan Cook para hispanohablantes, mi nombre es Pia, estoy con Juan y me gustaría preguntarte, Juan, ¿cuáles son tus impresiones ahora que has pisado hace una hora, Corea? Sí, la poca impresión que tengo, por lo poco que vi, es que es un país muy avanzado, por lo menos todo el proceso de migración o el mismo aeropuerto, por ahora eso, nada más. ¿Cuáles eran tus pensamientos antes de venir? Sí, primero ese, que era un país muy desarrollado, después el tema de la seguridad, pienso que es muy seguro, todavía no lo comprobé, espero que así sea, y qué más, después que creo que es caro, con Argentina no sé, pero creería que sí. Sí, es un poco más caro. ¿Cuáles eran tus objetivos para venir a estudiar coreano? Porque hay mucha gente que nos dice, no, es que quiero ir a estudiar coreano por el idioma, porque quiero entender las letras de K-pop, porque veo dramas. Más, ¿cuál es tu caso? No, mi caso era porque yo estoy ingeniería en software y es un país donde está Samsung, LG, un montón de empresas relacionadas con software, y además es un país súper exótico, una cultura totalmente distinta a la de Sudamérica. Me pareció muy interesante por eso. Entonces, yo creo que la última preguntita es como, has visto un poco ya que el país es amigable, tienen cositas en inglés, hay muchos estudiantes que nos preguntan y tienen miedo de que van a llegar aquí y no hay nada en inglés. Ya, sí, hay letreros en inglés. Pero, ¿cuáles eran como tus pensamientos antes de estudiar coreano? Como, ¿cuáles son tus impresiones ahora? Ya que mañana te vas a enfrentar a tu primer día de clases. Con respecto al idioma. Con respecto al idioma. ¿Tienes miedo o estás ansioso? No, miedo no. Ansioso sí un poco, pero controlable la ansiedad. Y estuve viendo un poco del tema de cómo es cada letra, cómo se escribe y todo eso. Y me parece que, por lo menos, leerlo es fácil. Ahora, el tema de escribirlo o hablarlo me parece que va a ser muy difícil. Y vamos a ver cómo te va en clases. Sí. Ahora que, ya cuando comiencen las clases, nos puedes mandar tus impresiones. Sí, sí. Para que vamos comentando. Juan se va a Alexis Busan, así que estamos esperando ahora KTX, que es el tren que los va a llevar aquí directamente del aeropuerto. Así que, eso. No sé si querés decir las últimas palabras al video inicial. No, que la verdad parece ser un país súper interesante. Tiene un montón de cosas por descubrir. Y que el idioma, al principio, es una barrera, pero después no. Ok.